Y estoy con Tatín, señoras y señores. Tatín, ayer intentamos nuevamente por vía Zoom, vía Skype, contigo, que estuvieras en tu casa. No lo logramos como siempre, así que te trajimos hoy acá. Ya me da vergüenza eso, me da vergüenza. Yo no sé, de verdad, Tatín, mira, porque nosotros cogemos llamadas aquí de todo Puerto Rico y todo el mundo se ve perfecto. Entonces, Tatín, estuvimos cuatro meses en todo lo de la pandemia y nunca salía. Pero mira la cara que es poco, mira. Tatín, cuéntame, papá. Mira, pero estoy contento, pero fíjate, estoy triste por un lado porque se nos murió una abuelita, se nos murió una abuelita. Ay, bendita. La más linda de ella, sí. Pero me dejó la herencia, me dejó la herencia. ¿Me dejó la herencia? Me dejó la herencia para que usted tenga para comer toda la vida. ¿Y le dejó la herencia? Me dejó la herencia. ¿Le dejó la herencia? Cuando fui a ver lo que era la herencia, era una cuchara y un tenedor. No, pero usted dijo la verdad, era para comer toda la vida. Para comer toda la vida. Bueno, de todas maneras, te tengo un chiste bueno. Un chiste bueno. Mira, esto es una abuelita, una abuelita bien linda. Este es bueno, este es bueno. Este es bueno. Este rompe todos los rizosómetros. Mira, esta abuelita es bien linda, bien linda, bien linda. Y entonces está montada en un autobús así y atraba a un galán así como el productor. Y entonces ella se está comiendo unos manisitos y lo mira así con cara de hambre y le dice, tenga, cómase esos manisitos. Y él se los come. Y sigue comiendo la viejita y al rato, cómase esos otros manisitos. Y él se los come. Y vuelve a la tercera y le da más manis. Y él le dice, pero abuelita, bendito, cómase los usted, que me da pena comerle los manisitos. Ella le dice, ay, mijo, no te preocupes, es que yo no tengo dientes, yo los chupo y te los doy. ¡No! Pero, Tati. ¡No! Pero, Tati. Tati. No, usted, bueno, las abuelitas son así bien lindas, bien lindas, ¿verdad? ¿Qué dice el productor? ¿Qué dice el productor? ¡Ajuller! ¡Ajuller, huye, huye, huye! Vete a huyir, por favor. Ay, pues, tranquilo. Volvemos a Sky. Bueno, en una semana diferente, hoy conocemos quién continúa para la próxima etapa de Sábelo Todo por 10 mil dólares. Y recuerda que si quieres inscribirte en esta nueva edición, debes enviar la palabra a Sábelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749. Utilice el QR code que sale en pantalla. Pero, hoy, una de las dos chicas se queda para la próxima ronda y la otra se va. Buenas noches, Brenda. Voy para allá, Brenda. Ayuden ahí. Oye, le hace de todo. Aquí es animador a la misma vez también. Es sonidista. Conecta. ¡Guau! ¡Qué fajado estás! Ahí está, ahí está. Ok. Un 10 pesos más. Ok. Y entonces, ¿cómo está, Brenda? Todo bien, gracias. Todo bien, muy bien. Y por aquí, Marlín. 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 ¿Estás preparada? Sí. Ok, vamos a jugar. Una de las dos se queda, la otra se va. Comenzamos. Primera pregunta, el Sábelo Todo por 10 mil dólares. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? A, 12, B, 8. Pueden oprimir el botón, cuando quieran. Arlín. 8. No. 12. Próxima pregunta va Brenda. Brenda, tú solita, mi amor. ¿Está bien? Ok. ¿Cuál es la capital de Escocia? A, Edimburgo, B, Leite. Edimburgo. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Brenda. Espérate. Mira, tengo nada que me va a pasar. Ahí está, Ale. Guau. Ale, ven. Ale está como más flaquito, ¿verdad? ¿Ustedes no se han dado cuenta? Eso me dijeron por ahí. Oye, Ale como que está fuertecito, no sé. Ya para allá, qué fortaleza. Que si se pone muy largo, se va a caer así. Ok. Mira. Brenda, si te ganas los 10 mil pesos, ¿qué vas a hacer con ello? Estudiar. ¿Estudiar? Sí. ¿Qué vas a estudiar? Interpretación de conferencia, una maestría. Una maestría, muy bien. ¿Y Arlín? Pagar varias deudas que tengo. Muy bien. Bueno, continuamos. Van las dos ahora, ¿verdad? Sí. Ok. Pregunta. ¿Cómo se conoce al rey del carnaval? A. Rey Leopoldo. B. Rey Momo. A o B. Tres, dos, uno. Próxima pregunta. ¿Quiénes compiten en una regata? A. Carros de madera. B. Embarcaciones. Tres, dos, uno. Próxima pregunta. ¿En el escudo nacional de qué país sudamericano se lee la frase por la razón o la fuerza? A. Chile. B. Ecuador. Arlín. Chile. Eso es correcto, punto. Arlín. Próxima pregunta. ¿Qué es un botulismo? A. Una intoxicación. Arlín. Intoxicación causada por los alimentos. Correcto, punto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra Belize? A. América. B. Arlín. Arlín. América. Correcto, América, punto. Muy bien. Próxima. ¿En qué año asesinaron a John Lennon? A. 1980. B. 1969. Tres, dos, uno. Próxima pregunta. ¿A qué cifra representa en los números romanos la letra L? A. 50. B. 25. Brenda. 50. Eso es correcto, 50. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué sentido pierde la persona que sufre de anosmia? Anosmia. A. Olfato. B. Gusto. Tres, Arlín. Olfato. Correcto, punto. Próxima pregunta. ¿Cómo se le llama a los organismos que viven a costa de otro, de otra especie? A. Fungi. B. Parásitos. Brenda. Parásitos. Eso es correcto, punto. Muy bien. Próxima. ¿Quién fue el director de la película? Pulp Fiction. A. Quentin Tarantino. B. Stanley Kubrick. Kubrick. Tres. Brenda. Tarantino. A. Eso es correcto, Tarantino. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué significa tener una relación epistolar con alguien? Brenda. A través de cartas. Eso es correcto, que se comunican por carta. Correcto. Próxima pregunta. ¿Quién pronunció un famoso discurso conocido como, yo tengo un sueño? Brenda. Martin Luther King. Eso es correcto. Se empató, nueve a nueve. Próxima pregunta. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? Brenda. Grecia. Eso es correcto, Grecia. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre del caballo del zorro en la famosa serie televisiva? Tornado. Eso es correcto, Tornado. Próxima pregunta. Se empató, nuevamente. ¿En qué continente nació el reconocido cantante Freddie Mercury? A. Europa. B. África. Tres. Dos. Uno. África. Próxima pregunta. ¿De qué país fue dictador Saddam Hussein? A. Arabia Saudita. B. Irak. Tres. Dos. Uno. Adolfo. Está empate. Tiempo. Y realmente están en empate. Vamos a continuar el lunes. Ok. Chicas. Están en empate. Apretaron las dos chicas. Apretaron las dos chicas, Yelly. Sí, de momento hay. Así que nos vemos el lunes para hacer la final de ustedes dos. Alguien se queda, alguien se va. Están empates. Así que lo más justo es el lunes. Una de las dos se queda y la otra se va. Productor, vamos a una pausa, pero vino rápido. Este Puerto Rico gana. Sí. Apretaron las nenas. Apretaron las nenas. Empate eso, wey. Apretaron las chicas. Chicas, el lunes. Está bien. Bien.